Pero también hay que desatar las manos, porque hay gente que tiene adaptadas las manos al dedo del yugo amenazador. El dedo del yugo amenazador es decir, quitar desde en medio de ti el dedo del yugo amenazador. Yo soy así porque la sociedad me ha hecho así. Y ahora la culpa la tiene Obama. La culpa la tiene mis padres, la culpa la tiene. Hay gente que tiene atadas las manos y una persona atada las manos puede sembrar. Una persona atada las manos puede cosechar. Una persona atada las manos puede retener la cosecha. Una persona atada puede abrazar genuinamente. ¿Por qué predico de esta manera? ¿Sabes, mamá? Porque cuando yo llegué ese 27 de mayo de 1978 a esa iglesia, con un papá que me había enseñado que Dios no existía desde mí. Una mamá que me decía que Jesús sí existía. Pero yo me fui por el lado de mi papá. Llegué. Siendo ya una persona que le vía. Que el diablo ya la iba a destruir. Pero la misericordia de Dios. Que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, lo que escoge Dios. Para ver cómo sabe lo que es. Y esa noche, esa noche cuando acepté a Jesús, oraron por mí. Y la persona que lo hizo, pasó, me puedes decir, ven, ven para acá. Imagínate que tú fueras yo. Ok, yo voy a ser esa persona. Y entonces yo quiero que te pongas en un momento muy acelerado. Cuando yo, esa persona me dijo, ¿cuánto más de la decisión? Más hermosa de tu vida. Hoy aceptaste a Jesús como Señor el sábado. Hoy Dios echó profundo en tomar todos tus pecados y no se acuerda. Hoy pasas a ser un hijo de Dios. Y terminó diciendo lo que yo me recordé. O que me dijo otras cosas, pero no me recuerdo. Pero me dijo, hoy pasas a ser un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, Dios es tu padre. Y entonces vino él y me abrazó. Pero fíjese que yo no podía ser siquiera. Mira el pastor. Él todavía levanta un brazo. Yo no podía ni siquiera uno. Ven, ven aquí. ¿Me vas a ayudar, por favor? Yo no podía ni levantar uno. No podía abrazar. Se me va a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Yo no sabía por qué. Yo sentía que nadie me amaba. Yo sentía que no valía. Yo sentía que no lo podía hacer. Y me abrazaron. Hago un poquito, leo. Y entonces llegué a mi casa. Acababa de conocer a Jesús. Sentí ritmo. Sentí por primera vez el amor aquí a Dios. Cuando llegué a mi casa le dije a Dios ahora sí estoy en un problema. Porque por primera vez siento ese amor aquí adentro. ¿Pero por qué lo siento? ¿Pero por qué no puedes salir? ¿Por qué no puedo expresar ese amor? ¿Por qué soy así? ¿Por qué nunca he sentido que nadie me ama? Yo ahora siento que me aman. ¿Pero por qué no sabes ese amor? ¿Por qué tengo una coraza? ¿Por qué soy así? Y Dios me habló y me dijo porque un día tu padre de la tierra en Ignorancia puso su mano así. Mi padre era de esa capa. Tú sabes una tierra caliente. Sería como el sinónimo de la asua y las piedras. Gente y mi papá nunca se pudo dar un abrazo. Mi papá me dio bienes, materiales. Mi papá me acabató y nunca me dio un abrazo. y cuando yo era un niño de cuatro años mi papá estaba con otro amigo, un vecino. Ellos se fueron de viaje regresando a una semana y estábamos jugando nosotros con mi amigo. Tenía cuatro años pero él vio primero a su papá y él le vio ¡Papi! y él salió ¡Papi! Y agarró a su papá y el papá lo abrazó y lo cargó y se lo llevó cargando. Entonces yo oí eso pero mi papá solo me dijo ¡Mijo! ¿Cómo estás? ¿Me trataste bien? Sí, papi. Pero el niño mira, el niño quiere invitarlo. Yo dije ¿Por qué lo abrazó y a mí no? Entonces se sentó a leer periodo tu mamá que fue al mercado y entonces se sentó leyendo periodo y yo dije ahora que estás leyendo periodo yo me lo voy a acercar y lo voy a abrazar. Niño de cuatro años a su papá y cuando yo me le quise acercar a mi papá quitó el periodo y hizo así ¡Un momento! ¡Los hombres! ¡Andan abrazando a los hombres! Y me tiró para atrás. Usted no sabe la marca que en ese momento ocurrió porque yo decía mi amigo es hombre su papá lo cargó. Todo lo que un niño o una niña no entiende se convierte en un trauma. Y un trauma es un golpe que te queda y el cuerpo fue diseñado yo tengo una cicatriz aquí y fue diseñada todavía se me nota un ladito ahí para cicatrizar pero el alma no cicatriza el alma guarda por eso es el único que puedes cerrar esos recuerdos se llaman Jesús. Uno siempre defiende la parteridad si te golpeas en ti tu cerebro da una orden de coquear uno siempre defiende la parteridad si no estás rechazado siempre vas a defender eso y te vas a sentir rechazado llegas a una iglesia y por eso no te sientes parte de la familia por eso te vas a otra llegas a no me quieren me menosprecian y el menosprecio no está afuera está en la persona por eso por eso la orden es pesante hermano eso no lo crea esa noche el señor me dijo tu padre tu padre en la tierra puso su mano así pero yo tu padre del cielo mandé a mi hijo a poner los brazos así para recibir y yo entendí y a la primera persona que yo le dije que me amaba era Dios padre y le dije padre te amo padre te amo padre te amo y cuando yo decía padre te amo cadena se limpia cadena se limpia y esa noche yo comencé a ser libre podía amar la gente comenzó a notar que yo era diferente pero yo podía amar y abrazar a todos menos a mi papá hace un año con prueba económica hasta que el señor al año me habló y me dijo que parte de lo que me pasaba era que yo tenía que ir a pedirle perdón a mi padre porque yo lo había juzgado y condenado la biblia dice que lo que tú juzgas a otros romanos 2 te condenas a ti mismo y yo juzgué a mi padre porque bebía porque hacía todo eso y entonces y sabe que que hice exactamente repitiendo la historia de mi papá porque lo que juzga uno se condena pero conocía que el que llevó toda culpa todo castigo y toda condenación se llama y el señor me dijo ve y pídale perdón a tu padre por todo lo que tú pensabas tú lo odiabas yo quería que se movieran había una voz que me decía sin Dios mátalo y mátate sabemos de quién es yo ni siquiera creía en Dios ni mucho pero en el diablo pero le digo ve ahora e ignorarse si usted eso ahora conoce la verdad y la verdad te libera y aquí hay gente que ya conoce la verdad y tiene que honrar a sus padres o perdonándolos o pidiéndoles perdón mira hermano no te voy a decir eso sabes que pasó pastor que me gustó un año pero al año tuve la oportunidad a solas y le dije papá yo quiero aprovechar y hablar y papá mire yo en ignorancia lo odié papá yo quería que usted se moviera papá es que usted bebía y mi mamá lo decía papá y usted y papá y entonces aproveché porque uno tiene que decir lo que sintió para ser libre y entonces le dije papá es que usted nunca me dio un abrazo papá usted nunca me dio un beso usted me daba dinero usted dio dinero usted nunca me dio un abrazo usted nunca me dio un beso y mi papá me dijo hijo tienes razón tienes toda la razón pero yo no quiero excusarlo yo solo quiero decirte que uno no puede dar lo que nunca recibe yo crecí sin amor yo crecí sin papá yo no sabía dar un abrazo yo no sabía pero ahora conocemos a Cristo y vino mi papá y me dijo hijo perdóname no papá perdóname usted no perdóname perdóname y nos perdonamos y entonces venimos y nos abrazamos y nos dimos un abrazo y mi papá me bendijo y me dijo hijo al lugar a todo lugar a donde tú tú le vas a contar a las personas que Dios nuestro hace volver el corazón de los padres a los hijos y a los hijos de los padres para preparar un pueblo bien dispuesto yo quiero decirte que quizás tu bendición está agradecida porque hoy tienes que soltar vas a ser libre hay que desatar para venir a Jesús ¿me entendió? quiere levantar sus manos yo no sé de qué te quiere desatar Dios pero aquí hay personas que no saben abrazar o abraza más de la cuenta desatar las manos de esa pobreza esa miseria eso que que siempre se te cae lo que tienes no te llama la atención ¿sabes por qué tus manos pueden ser libres? porque las de Jesús fueron clavadas y por sus heridas son los clavos desatar los pies desatar tu caminar a ti que te cuesta que siempre estás bueno que no avanzas hoy se va a desatar tus pies para que puedas tomar y conquistar el lugar el territorio donde estás desatar tus pies pero te cuesta